Hola, bienvenidos al canal de Hablón de Manzanas, hoy hablamos de todas las novedades y funciones de Safari en iOS 15. Junto a FaceTime y Mensajes, la aplicación que más novedades y funciones tiene es Safari. En este vídeo vamos a repasar todos aquellos detalles para que seáis unos expertos de Safari en iOS 15. Lo primero que nos llamará la atención es que ha cambiado la navegación básica. Ahora la barra de navegación o URL se ha desplazado a la parte inferior y es quizás uno de los cambios que más me ha costado y requiere más adaptación. Los botones de atrás y delante también se han llevado a esta barra inferior. A medida que vamos haciendo scroll en una página web, la barra se solapará en la parte baja de la pantalla y si subimos ligeramente volverá a aparecer. Si queremos que aparezca en cualquier momento también lo podemos seleccionar y se mostrará rápidamente. Una de las preguntas que nos habéis hecho llegar en Twitter es cómo recargar una página web. Simplemente tenemos que hacer scroll hasta arriba del todo y estirar la web. Para buscar una nueva URL tenemos que pulsar la barra a introducir lo que queremos buscar. Recordad que por defecto lo hará en Google, algo que podéis cambiar en ajustes. El botón con tres puntos abre las opciones de Safari, opción de la que os hemos hablado en detalle en un vídeo dedicado. Podremos imprimir la página, compartirla con un contacto, guardar la información para ir a la página, para leerla más tarde o simplemente pedir el sitio de escritorio. Para abrir una nueva pestaña pulsamos el botón más. En iOS 14 podemos navegar entre pestañas de varias formas. La primera es desde una pestaña, haciendo swipe derecho o izquierdo. La segunda es sencillamente pulsando el botón de pestañas, donde podremos cerrar una pestaña clicando en su aspa, que es nuevo, o moviéndola hacia la izquierda. También podemos ver todas las pestañas con el gesto de pinza en una web. Si la vista de todas las pestañas lo hacemos de forma invertida, abriremos esa pestaña. Y también, lógicamente, las podemos reordenar. Si seguimos con las pestañas tenemos la opción de navegación de incógnito o privada. Funciona igual que en iOS 14 y únicamente recordar que esta navegación no guarda información ni historial. Cada uno sabrá qué hace. La siguiente función es grupo de pestañas. Os recomendamos ver nuestro vídeo dedicado del canal. Básicamente nos permite seleccionar un conjunto de pestañas, darles un nombre y que con un solo clic se abran rápidamente. Ahora vamos a abrir una nueva pestaña, navegamos a la parte inferior y pulsamos en editar. Este nuevo menú permite mostrar la lista de lectura, las pestañas que hemos abierto en otros dispositivos con iCloud, e incluso cambiar la imagen de fondo. Si pulsamos el icono del libro abierto, abriremos el historial. Y aquí podemos eliminar el historial y las cookies, así como ver la lista de lectura y modificar todos los marcadores y favoritos. La siguiente novedad de Safari son las extensiones. Funcionan igual que lo hacen en Safari para Mac o con otros navegadores como Google Chrome. Son pequeñas aplicaciones que corren sobre el navegador y permiten realizar funciones, como una captura de pantalla de una web completa o bloquear anuncios. De hecho, en el momento de realizar este análisis, las extensiones más comunes de Safari para iOS 15 son bloqueadores de anuncios que ya podéis probar. Safari ha cambiado pequeñas cosas en iOS 15 que sí van a requerir una cierta adaptación. Cuando vayamos a buscar algo a nuestro cerebro, tocará rápidamente la parte superior y ahora la barra ya no está ahí. Si os gusta usar el iPhone con una sola mano, esta nueva disposición os permitirá un mejor uso. Contarnos qué os parecen las novedades de Safari de iOS 15 en los comentarios. Si el vídeo os ha gustado y os ha resultado útil, pulsad la manita arriba para el like, dejar vuestra opinión en los comentarios, suscribiros al canal y activar las notificaciones para estar atentos a todos los vídeos publicados. Y recordad que nos podéis seguir en la página web HablandoDeManzanas.com y en las principales redes sociales. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.